Las hermanas franciscanas alcantarinas, un regalo en italiano, cantan de la película Hermano Sol, Hermana Luna. Una idea principal que tiene el hermano Francisco es bendecir a su señor por la hermana creación que nos da siempre gracia y vida. Cantamos. ¡Gracias! 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 que sirva para bien vuestra vida y evangelización. Pache e Bene. Pache e Bene.